¡Hola! ¿Qué tal, chavos? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Güey! ¡No mames! ¡Otra vez falló la fucking visión de dormir temprano! Amigo, es que entre más pasan los días más tarde se me hace cabrón que son las pinches 11.25 de la noche. Me tengo que despertar mañana a las 5 de la mañana y estoy grabando un video a las 11.25. Lo que significa que otra vez voy a gritar en silencio. ¡Es que no entiendo, cabrón! Hoy fue un pinche día asqueroso. Te voy a contar mi vida. Bueno, al fin y al cabo tú vienes a que te cuente mi vida. Pero bueno, mira, el día de hoy vamos a jugar primero de todo con el arsenal de los suscriptores. Si quieres que juegue con tu arsenal, ponlo en los comentarios dos condiciones que tenga nombre. Y estoy jugando en una cuenta pequeña, por lo cual fíjate que has looks tengo antes de que dejes tu arsenal. ¡Muy bien! ¡Dicho todo eso! Esto... Oye, hoy lo dije muy rápido, pero a ver, lo diga muy rápido, lo diga muy lento. Es que a la gente le sigue valiendo madre, güey. Le sigue valiendo madre, es que... Respira, tranquilo, calmo. ¡Muy bien! Vamos a jugar con el arsenal de Gabriel... Gabriel... De Gabriela, perdón. Gabriela Re, que dice así. Hola, mi estimado y querido Splash. Madre mía, o sea, ya con eso empezamos. Hola, mi estimado y querido Splash. ¿Te gustaría... Le gustaría usar mi... Madre mía, cuánta... Cuánta formalidad para escribir el arsenal, ¿eh? Perdón, me desandro y lo leo bien. Hola, mi estimado y querido Splash. ¿Le gustaría usar mi arsenal? Mi arsenal tiene el nombre de Cargas. Y está conformado por estas Slugs. Midas, Enigmo, Fandango, Fandango Malvada. Si no mal recuerdo, tienes todas las Slugs ya nombradas. Pero si falta una, la puedes reemplazar por cualquiera que cargue energía. Y justo por eso, el arsenal se llama Carga. Pues efectivamente tengo todas las Slugs, por eso jugué con ese... Por eso escogí este arsenal. A ver, bueno, escoger entre comillas. Porque tampoco es como que lo haya escogido... O sea... No sé cómo explicártelo, pero vamos a suponer que te lo expliqué de lujo. Y tú vas a decir, oh my god. Y nos vamos todos felices y todos a gustos. A ver, nos falta Fandango Malvada que la tenemos en... Ay, madre mía, Fandango Malvada me va a dar el día de hoy. Ay, si de por sí el día de hoy fue un día medio chistoso... Uf. Jugar con este arsenal va a ser todavía más chistoso. A ver, me gusta Midas, me gusta la... Enigma, pero de ahí en fuera Fandango la veo entre muy, muy inútil y Vamparo. Pues ni hablar, ¿sabes? La desgraciada esta me va a servir de lo que viene siendo para matarme, básicamente. Pero, pues sí. Ah, te cuento, güey. El día de hoy... El día de hoy, güey. El día de hoy yo quiero chillar, güey. No, neta. Llegué a mi casa. Bueno, a ver, más muerto que Trixie. Yo creo que imposible, pero... Bueno, a pura flatulor. No pasa nada. Salí de la escuela, güey. Y yo venía, güey. Agustilla la moto, güey. Venía, venía... RUM, 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 RUM. RUM, 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 RUM. Ahí en la motilla, güey. A gusto, a gusto que venía, ¿no? Entonces venía la moto y como a los, ¿qué? Dos, tres minutos que venía la moto saliendo de la escuela, güey. A ver, yo desde que estaba ya, pues, calentando la moto, pues, este... Se estaban escuchando ahí... RENPALANGOS, güey. Se estaban escuchando RENPANGALOS. Y yo decía, ay, güey, ya va a llover. Mejor me apuro, porque si no me va a agarrar la mojada. Y yo no quiero que me la agarren mojada. Entonces, pues, estaba calentando en la moto y, güey, ya estaban de... Vámonos en chinga, vámonos en chinga, vámonos en chinga. Entonces estaba calentando. Ya venía presentos para mi casa, güey. Y como a los dos, tres minutos que venía, güey. La pinche... La, güey. Se vino pinche aguacero, cabrón. Pero, o sea, en mi vida había visto un diluvio tan heavy como el que cayó el día de hoy. Voy a perder otra vez, no me jodas, macho. Y... Es imposible que remontes. O sea, esta cosa me va a quitar ochocientos. Seiscientos. Ay, ya volví a perder. Bueno, me da lo mismo. Entonces yo venía, güey, en la moto. Y, güey, que me alcanzó un aguacero. Pero, amigo, ¿un aguacero? Pero rico, güey. Y... Y no manches, güey. Yo vivo más o menos aproximadamente... Así en chinga, en chinga. Como a media hora de mi casa a la escuela, ¿no? Así, pero en chinga. Cuando llueve, evidentemente es un peligro andante ir en chinga. Así que no le puedo dar en chinga. Pues yo calculo que se habrá hecho como cuarenta minutos, más o menos, de mi escuela a... Aquí a mi casa. Y los cuarenta minutos, güey, con un pinche tormentón, güey. Llegué, pero, o sea... Te lo digo en serio. Yo creo que... Yo era agua, güey. Yo llegué hecho agua. Y tan solo con eso ya llegué hiper mega estresado, güey. Llegué hiper mega estresado. Porque, pues, literalmente llegué full empapado, güey. Mi... El pantalón que traía estaba mojado. La playera que traía estaba mojada. La chamarra que traía estaba mojada. La mochila estaba mojada. Me había llevado una laptop a la escuela, güey. Lo bueno que... A ver, esto yo ya lo había previsto. O sea, no había previsto que lloviera. Pero, pues, cuando me compré la laptop para la escuela... Lo primero que hice fue decir... Me voy a comprar una funda para laptop impermeable. O sea, no vaya a ser la chueca. Y, pues, sí. Yo me compré mi esa mano impermeable. Y, pues, no le pasó nada. Pero, de todas maneras, güey. Llegué con el culo en la mano. No te lo voy a negar. Porque, imagínate tú, güey. O sea, que se me hubiera chingado la compu. Chillo, la verdad. Totalmente chillo. Y, pues, bendito Dios. Dentro de lo que cabe, está bien. Que, amigo, me llegaron doliendo las rodillas por el frío y el mojar y el viento. No, güey. Y lo peor es que venía cayendo. O sea, el agua estaba cayendo en forma de... Pero, putazos, güey. Putazos, putazos. Porque eran las típicas gototas, cabrón. Que te dejan el ojo chueco, güey. Si te golpean en un pinche ojo. Este... Uy, güey. Tengo ocho de batería. Estaban cayendo unas pinches gototototototas, güey. Que Dios. Yo quería simplemente chillar, cabrón. Yo simplemente quería chillar. Y no es la típica de que caen gototas, pero una gota cada dos metros. No, güey. Eran gototas de esas que... Precisamente de las mismas que caen cada tres metros. Pero estaban cayendo cada... Mucho. Estaban cayendo cada literalmente aladita, güey. Quiero chillar, güey. Quiero chillar. Ya no quiero ir a la escuela, güey. Me desperté a las cinco de la mañana. Me fui a la escuela para entrar a las siete de la mañana. Me ha regresado de la escuela mojando. Es que... Hoy fue un día... Hoy fue un día duro, güey. Hoy fue un día duro. Y lo peor de todo es que se me olvidó incluso... Este... Subir el video de hoy. Bueno, no se me olvidó porque claramente sí lo subí. Pero, este... Llegué a mi casa y dije... Fuck, sí, cierto. Ayer no grabé... No hice la miniatura por lo que no dejé programado el video. Entonces llegué y me puse a decir... Ah, está la miniatura ya lo subí en chinga. Pero, amigo, casi se me olvida. Sí, hoy me estoy... Hoy me quejé mucho, pero... ¿Qué te digo, bro? En verdad... Me traumó la lluvia, güey. Me traumó la lluvia porque... Qué agüite, güey. No, en verdad da mucho agüite. Me quiero comprar un carrito. O sea, no quiero algo acá a mí, pero mega guau. O sea, es un pinche chévere, güey. Vámonos a gusto. Únicamente, pues, para... Para que no me pasen estas chingaderas, güey. Porque, pues, sí da mucho agüite. Salir de la escuela, güey, todo estresado. Porque encima... Güey, mañana encima tengo examen de una materia a la que no le estoy entendiendo un culo, güey. O sea, literalmente hemos tenido cuatro... No, cuatro. Ojalá tener cuatro. Hemos tenido dos clases de esa materia y ya tenemos examen, güey. O sea, ¿qué le pasa al profe? Y lo peor es que... Güey, el cabrón se burla de nosotros, güey. Literalmente nos dice pendejos en nuestra cara, güey. Y me encantaría discutirle, güey. Pero te lo juro que... Pues, güey, no puedo. Porque, pues, el cabrón tiene un punto, ¿sabes? No, no, sí. Está cabrón. La materia está muy difícil, sinceramente. Y... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido a ustedes la vida? A mí el día de hoy, sinceramente, me ha tratado con el culo, güey. Me ha tratado con el culo la vida el día de hoy. Y luego lo peor de todo es que encima... Pa' acabarla de chingar, güey. Que eso estuvo gracioso, güey. Bueno, no gracioso, porque... Güey, mi vida es un chiste. Pero un chiste que los demás se ríen de él. Y yo no. Y yo nomás quiero hacer a chillar, güey. Sí, mi mochila está mojada. Claramente. O sea, obviamente va a estar mojada. Porque, pues, me viene mojando. No sé en qué me voy a llevar las cosas mañana. Porque la mochila, obviamente, no se va a secar, cabrón. Porque, pues, estuvo lloviendo todo el pinche rato. Y no se va a secar, evidentemente. O sea, como era... Era de esperar que nos iba a secar. Y entonces mañana no tengo que llevarme las cosas. Así que, chance, mañana... Mañana, mañana, mañana. Yo no quiero ir, güey. Pero tengo examen. Si fuera por mí, güey. Yo mañana me iba a Narnia. Y no más volvía jamás. Uy, qué épico, ¿no? Irse a Narnia. Este cabrón, ¿por qué tiene tanta vida? Y yo tengo tan poquita vida. ¿En qué momento me desintegró tan gacho las malgas? Como para él estar gozando de 5.000 de vida. Y yo tener menos de 1.000. O sea, no entiendo en qué momento llegó a suceder esa barbaridad. Quisiera que alguien me lo explicara. Porque yo entenderlo, entenderlo, lo que se llama entenderlo. En este preciso momento de mi vida. No te soy capaz. Bueno, lanzo esta y me voy a matar yo solo. Espera. Bueno, esta no llega. Ay, amigo. Mira, lanzo a Amparo y ya está, amigo. Gáname felicidades. Soy un desgraciado. Y encima, hasta es loquito del día de hoy. No tiene ganas, güey. Hasta encima es loquito del día de hoy. Simplemente me está diciendo, brother, ya vete a dormir. Y yo lo entiendo, amigo. Son las 11.35. No sé qué estoy haciendo a las 11.35 grabando un video cuando mañana me paro a las 5 de la mañana, cabrón. Y encima estoy grabando un video gritando en silencio. Que me jode más, güey. Porque yo quisiera gritar así con ganas eufórico. Así como de... Pero no, me estoy tragando el pinche grito, güey. Me estoy tragando el pinche grito. Los rivales me están haciendo spam. Me están humillando. Me tocó un arsenal bastante jaja XD. Con el cual está, pues... No difícil, sinceramente. Bueno, en verdad no está tan difícil ganar con ese arsenal. Pero sí me tengo que concentrar un poquito más de lo que estoy concentrado en este video. Porque literalmente simplemente estoy jugando. Y dejar que la vida fluya. Aunque debería dejar dejar... Debería dejar dejar. Debería dejar... De dejar... Debería dejar de dejar. Muchos dejares juntos. Debería dejar de dejar... Que la vida fluya. Porque, güey, está fluyendo de la... Está fluyendo de la chingada, güey. Dios. Estaba muy emocionado la... Una semana antes de entrar a la escuela. Porque decía, güey. Al fin voy a ir a la mañana. Voy a tener tiempo para todo. Este... Porque normalmente yo iba a la tarde. No en la tarde. Pues no tenía tiempo para nada más que para la escuela. Y decía, güey. Ahora que entré a la mañana. Voy a tener toda la tarde libre. Voy a tener tiempo. Y, bueno. A ver. No te lo discuto. Tengo tiempo. No, no te lo discuto. Para nada, güey. O sea, literalmente no te lo discuto nada. Porque tiempo sí que tengo. El pedo es que yo y tiempo son dos cosas que no nos llevamos al parecer muy bien. Porque no lo sé administrar lo que viene siendo un culo. Llegué a mi casa como a las dos y media. ¿Por qué estoy grabando un video a las once? Si tuve siete horas. No, siete horas. Ocho horas. Llegué a las dos y media. Si tuve nueve horas, cabrón. Nueve horas. No me jodas que fueron nueve horas. Dos y media. Ocho, diez. Nueve horas, cabrón. Tuve nueve horas. Tuve nueve horas para grabar un video, pero no. ¿Qué hice? Literalmente no hice un culo. Porque ni siquiera hice tarea, cabrón. Ni siquiera hice tarea. ¿En qué momento se me fueron ocho horas de mi vida? Nueve horas de mi vida. No entiendo un carajo. O sea, esas nueve horas, si fuera la tarde, definitivamente no las tendría. Pero, por alguna extraña razón, si fuera la tarde, a esta hora yo ya estaría acostado en mi cama. Lo que me parece raro, porque no tiene sentido que teniendo más horas tenga menos horas. O sea, no, o sea. Sí, está raro, ¿no? Bueno, no raro, es que soy un desastre administrando mis tiempos. De hecho, precisamente por esa razón, güey, es en la que cuando estoy de vacaciones, usualmente es la temporada en la que menos videos había. A ver, digo había porque estas vacaciones pasadas, amigo, me pueden recriminar lo que quieran menos la cantidad de videos. Porque subí videos en julio. Creo que nomás un día en todo el mes no subí video. Y en agosto, en agosto sí fueron creo que tres, pero en dos de ellos hice directo. Así que, me pueden recriminar lo que quieran, pero estas vacaciones pasadas le eché muchas ganas y estuve subiendo videos prácticamente todos los días. Era raro el día en el que no subí video. Y antes, antes me refiero a las vacaciones que tuve en diciembre del año pasado, las de agosto también del año pasado. Esas vacaciones, pues los que me sigan de aquel entonces, pues acordarán. En esa temporada subí muy, muy poquitos videos porque a mí me pasa algo bastante extraño que es, entre más tiempo tengo, más pendejo me hago. Dirás, pues tiene sentido porque tienes más tiempo para hacerte pendejo. Pues sí, la verdad. Es el sentido, la verdad, que un rato sí que hay. Sigo viendo el pinche asterisco de las misiones, güey, y le sigo presionando y presionando. Y no puedo reclamarlas porque tengo el pinche wifi apagado. Y me da, me da coraje. No puedo reclamarlas. Pero bueno, X, como sea. Y pues sí, cuando tuve vacaciones subo menos videos porque pues me hago más pendejo. Entonces se me acaba el día y no hago nada con mi vida. Entonces, ajá, así. Se me acaba el día y yo me hice absolutamente un culo. Y por eso subía bastantes menos videos. En vacaciones. Lo que debería ser al revés porque dices, bueno, estás de vacaciones. Debes tener más tiempo para hacer videos y así. Y pues no, para mí no aplica. Pues me está sucediendo exactamente lo mismo, pero con clases. Ahora, como tengo clases en la mañana, pero tengo toda la tarde libre. Porque pues, este. Porque amigo, porque pues mis clases son en la mañana. Entonces tengo toda la tarde libre. Entonces, en mi mente siento otra vez que estoy aplicando la misma ideología que aplico en vacaciones. De tengo tiempo, entonces lo hago al rato. Y al rato se me hace muy, muy al rato. Y se me acaba el día. Entonces, ese al rato se convierte en un. Amigo, ya vete a dormir, por favor. Que son las 11.40. Tengo un 4% de batería. Te diré, mira, voy a jugar hasta que se me descargue la tablet. Pero, capaz, chance. Luego, este 4% de batería. Curiosamente, güey, se vuelve en Superman. Y me dura. ¿Te imaginas que 10 minutos? Ya me jodería 10 minutos. Porque si me duran 10 minutos esta cosa. Significa que yo me estoy yendo. O sea, ni a dormir. Estaría saliendo de mi cuarto donde grabo videos. A las prácticamente 12 de la noche. Porque todo tengo que subir el video, ¿sabes? O sea, no es como que termino de grabarlo. Y me voy. No, o sea. Termino de grabarlo. Y me pongo a subirlo a YouTube. Lo que me va a tomar otros 10 minutos. Sí, efectivamente. Mañana voy a andar con un sueño que te cagas, güey. Así como... ¡Ay, no! Y espérate que no amanezca lloviendo, güey. Si amanece lloviendo, me voy a querer colgar de un puente. Lo bueno que... Lo digo, güey. En Zamora no hay puentes. Porque te lo juro que como llegue a haber puentes en mi pinche rancho, güey. Yo me hubiera colgado hace un rato. Está feo, güey. Está feo. Simplemente está feo. ¡Como sea! Este chavo, suena por aquí en este video. Me quejé mucho de mi vida el día de hoy. Pero en serio, el día de hoy. El día de hoy. ¡Ay, mi hijo! El día de hoy. El día de hoy simplemente quiero que se acabe. Y... Y... Y ya está, güey. Quiero que... Que saca... Lo peor, güey, es que es lunes, güey. Ya me jode. Ya me jode que sea lunes. Porque en verdad los lunes es como que, güey. Qué día tan horrible, ¿sabes? Voy a la escuela. Bueno, mejor dicho. Regreso a la escuela porque, pues, tengo dos días de vacaciones. Vacaciones. ¡Ah, chingada! O sea, el fin de semana. Pues, claramente, el fin de semana no va ni Pedro a la escuela. Claramente. Porque... Pues, obviamente, no. Eh... Wow. Que rápido me humillaron, ¿no? Lanzo aquí a vamparo. ¿Cuánto vida va a quitar vamparo? Un almacenamiento más vida a mí. ¿Qué, qué, qué, caracas? O sea, yo de grande quisiera ser una pinche vamparo, güey. Para vetarme en un puente y hacerle un favor al mundo. Bueno, me acaban de ganar. Eh... Nos vemos la próxima, gente. Trataré de... Trataré... Puede ser de no quejarme tanto para el video de mañana. Pero es que eso ya no depende de mí. En verdad, el día de hoy fue un día bastante duro. Dómenme un millón de pesos y el día mejorará. Nos vemos la próxima. ¿Te imaginas? Nos vemos la próxima, gente. Bye, bye.